Bien amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicaciones y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, le escuchamos. Muy buenas tardes compañera, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua, bendita, unida, siempre libre. Hoy celebramos todos, no solo en Nicaragua, sino en el mundo, el 151 aniversario natal del Príncipe de las Letras Castellanas, del Darío Universal, del Darío que ha dado tanta gloria a Nicaragua y a nuestra América. Vida, luz y verdad, tal triple llama, produce la interior llama infinita. El arte puro, como Cristo exclama, yo soy la luz, la verdad y la vida. Y la vida es misterio, la luz ciega y la verdad inaccesible asombra. La adusta perfección jamás entrega y el secreto ideal duerme en la sombra. Por eso ser sincero es ser potente. De desnuda que está, brilla la estrella. El agua, dice el alma de la fuente, en la voz de cristal que fluye de ella. Pasó una piedra que lanzó una onda, pasó una flecha que abusó un violento. La piedra de la herida, de la onda, fue a la onda y la flecha del odio, fuese al viento. Voy a repetir. Pasó una piedra que lanzó una onda, pasó una flecha que abusó un violento. La piedra de la onda fue a la onda y la flecha del odio, fuese al viento. La virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior todo se abraza. Se triunfa del rencor y de la muerte y hacia Belén la caravana pasa. Y hacia Belén la caravana pasa. Ese es nuestro tarío. En preludio en el año 1904. Y la virtud está, como dice él, en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior, es decir, con el espíritu todo se abraza. Se triunfa del rencor, del odio, de la muerte y hacia Belén la caravana pasa. Y aquí estamos, entonces, celebrando el 151 aniversario natal de nuestro gran Rubén Darío. Y al concluir estas palabras este mediodía, vamos a dar lectura también a unas cuantas líneas de la salutación al águila de nuestro gran Rubén, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra América indohispana. Hemos recibido cantidad de mensajes saludando el aniversario de Rubén, poeta, periodista y diplomático, uno de los mayores ejemplos de lo sublime en la patria grande. Su genio lírico hispanoamericana de resonancia universal inició el movimiento modernista en América Latina y cada aniversario de su nacimiento o conmemoración de su tránsito a la inmortalidad, nos llevan el hermoso recuerdo al infinito y profunda frase que lo inmortalizó. En la historia, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Reciba la patria de Sandín, de este su hermano pueblo bolivariano, el amor infinito pleno de la unidad y las expresiones de solidaridad propias de nuestros pueblos que nos unimos con nuestros próceres y luchas por las causas justas de la libertad y la dignidad. Este es el mensaje que nos hace llegar el presidente, querido compañero Nicolás Maduro Mora, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, gran hermano, gran amigo, que está haciendo votos para que sigamos andando juntos en los caminos de luchas y victorias que recorremos por la dignidad de nuestros pueblos y la memoria heroica de nuestros libertadores. Gracias, Nicolás, porque siempre estamos juntos. Precisamente nuestro canciller, el compañero Denis Moncada, está en República Dominicana para asistir el día de hoy a reuniones que se celebran en ese hermano país, buscando cómo continuar propiciando el diálogo y la paz en Venezuela, la querida Venezuela. Ese diálogo que propicia, precisamente, que promueve precisamente el compañero Nicolás. Hoy la Camerata Bach va a estar coordinando con el MINED conciertos en distintas partes del país, invitados especiales, públicos en general, a las 7.30 en el Teatro Rubén Darío, una cantata a la poesía nicaragüense, celebrando a Rubén. Hoy por la tarde también nuestro presidente va a estar recibiendo a los directores ejecutivos del Banco Interamericano de Desarrollo que nos visitan. Son los directores de Argentina, es decir, la dirección del BID, Raúl Novoa de Argentina, Jerry Butler de Bahamas, Marco Michicago de Bolivia, Federico Gonzaga de Brasil, Guillermo Rischinski de Canadá, Sergio Díaz de Cooperación Interamericana de Inversiones, Marisol Barrera, Ecuador, Mauricio Silva, El Salvador, Alicia Montalvo, España, Estefanía, Bazzoni, Estefanía, Italia, Bosco Martí, México, Tom Cowart, Reino Unido y Armando de León, Venezuela. Van a estar con nuestro compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda, en importante encuentro con el presidente de la república, nuestro comandante Daniel. Luego tenemos las informaciones cotidianas, cuatro sismos en nuestro territorio, uno de 4.1 en el mar Caribe, al este de Pinsapulca. Luego un clima que se anuncia más fresco, se habla de frente frío, pero nosotros sabemos que aquí eso es relativo, así que vamos a esperar que el clima refresque, siguen los incendios desgraciadamente, en transporte, en vivienda, en Managua y en Bluefield, nos reporta el compañero doctor Guillermo González. Nuestra Policía Nacional nos reporta que no hubo muertes homicidas ayer miércoles y que falleció un hermano en accidente de tránsito y un niño de 10 años desgraciadamente ahogado en Bonanza, en una presa. Nuestra solidaridad con la familia. Luego tenemos también compañeros, compañeras, al general Álvaro Baltogano inaugurando el centro empresarial Ofinova en el 11.5 kilómetro de la carretera Masaya, el día de mañana viernes por la mañana, generando espacios para que las empresas que quieran arrendar bodegas y oficinas cuenten con estos módulos que se inaugurarán mañana con el nombre de centro empresarial Ofinova. También esta es una inversión de 12 millones, generó 250 empleos directos y más de 400 indirectos durante su construcción. Son dos fases, la primera completa y la segunda con un avance del 20%, con casi 100 empleos permanentes. Luego, la inversión privada en las alcaldías en el año 2017 fueron 5.618 nuevos emprendimientos, 2.117 permisos de construcción a lo largo del año, una inversión total de 11.928 millones de Córdoba, generando 56.610 empleos entre temporales y permanentes. Desde las alcaldías fueron 9.000 proyectos, 9.800 millones de inversión en el año 2017. 8.000, a ver, la inversión es de 8.150, estoy dando los números al revés, me disculpan, 8.159 proyectos de inversión de 8.844 millones y 113.445 empleos temporales el año pasado. Estos son los números del año pasado y este año, la proyección es de 9.000 proyectos, 9.800 millones de inversión, todo lo que caracteriza el trabajo de las alcaldías está contemplado dentro de esos proyectos. Tenemos también, para los próximos días, buenas noticias, la presentación del plan de desarrollo humano para los próximos años, que se estará haciendo primero a todos los espacios de trabajo desde el sistema de producción, consumo y comercio, luego también al cuerpo diplomático en el mes de febrero y además estamos preparando el mapa de uso de suelos, el mapa de la agricultura actualizado, el mapa ambiental actualizado, el mapa del cambio climático actualizado, el mapa de salud, los padecimientos actualizados y el mapa nacional de turismo también actualizado, el mapa de la infraestructura social también se presentará en los próximos días, donde están los centros de salud, las casas maternas, los hospitales, las escuelas, las universidades, toda la información que debemos tener al día para poder nosotros, las familias nicaragüenses, conocer con qué contamos y cómo vamos avanzando hacia el futuro de trabajo, paz, prosperidad, que con el esfuerzo de todos vamos también alcanzando. Dos centros de acopio con productores de Estelí y Matagalpa inaugurándose en Café desde el Mefca, ferias en Matagalpa y ferias en León. El Intur presenta el plan verano dos mil dieciocho, esto fue hoy, pero no solo es el Intur, ahí participan todas las entidades que tienen que ver con la promoción de un verano alegre, tranquilo, seguro para disfrute de todas las familias. Ahí está el Minza, ahí está el Mefca, ahí está la cultura, todas las tradiciones, ahí están las alcaldías, es decir, es un plan completo. Producción de larvas de róbalo en Laguna de Perla, un laboratorio que se inauguró y se inaugurará este año, nos reporta el compañero Eddie Jackson, setecientos cincuenta metros cuadrados, inversión de veintiséis millones, concluirá, estamos empezando y va a concluir en dos mil dieciocho, agosto, este año, para alcanzar una producción de quinientos mil alevines de róbalo, dice el compañero Eddie Jackson, inversión, los pescadores, con esta importante inversión, los pescadores artesanales de Laguna de Perla y la desembocadura mejorarán sus ingresos, se beneficiarán doce comunidades de Laguna de Perla, desembocadura y eventualmente toda la región del Caribe y también el Inpesca está automatizando los servicios de permisos, concesiones y licencias de pesca y acuicultura. A partir de agosto vamos a brindar esos servicios en línea. Tenemos funcionando ahorita compañeros desde el Ministerio de Salud sesenta y cinco clínicas móviles y vamos a distribuirlas en todo el país como un estado distribuida. Cuatro de ellas van a estar ubicadas a partir de hoy en el municipio de León, brindando consultas médicas, odontológicas y ultrasonidos a las familias de barrios y comunidades de este municipio, León, con cuatro clínicas móviles que se rotarán en los barrios y comunidades del municipio. Inauguramos pabellón de cirugía del Hospital Humberto Alvarado, inauguramos casa para personas con necesidades especiales en Huibulí y Noteda y pendientes de la inauguración del Hospital Fernando Vélez Páez con nuestro presidente en los próximos días. Cursos de medicina natural y de terapia para dolor en todo el país. Ciento cincuenta y un aniversario desde el Ministerio de Educación conmemorándose, aniversario natal de Rubén Darío, reparaciones de aulas, la matrícula en el ochenta y nueve por ciento, millón quinientos treinta y dos mil seiscientos doce. Y también, compañeros, compañeros, tenemos, esto lo vamos a dar a conocer mañana, los distintos cursos desde el INATEC en educación técnica en el campo para el dos mil dieciocho. Queda para el día de mañana. Comunidad Las Delicias, municipio de San Sebastián de Yalí. Estamos inaugurando energía eléctrica para doscientos decente hermanos, cuarenta y siete viviendas, un millón setecientos veinte mil, nos reporta el compañero Salvador Mancel. Y los mercados. Ayer decíamos que tenemos mercados para este año, dieciséis nuevos en Granada, Chinandera, León, Estelí, Matagalpa, Masaya, Riva, San Carlos, Huacos, Huigalpa, Blufil, Puerto Cabeza, Somoto, Rosita, Tipitapa y Matiare. Y luego tenemos veintisiete mercados a ampliarse y mejorarse en una cantidad de municipios, Ticuantepe, San Marcos, Lapa Centro, Chichigalpa, Jalapa, Quilalía, Chuapel, Sauce, San Rafael del Sur, Ciudad Sandino, El Rama, Célvaco, Ciudad Darío, Muimui, Matihuás, Morrito, San Miguelito del Castillo, Ginoteca, Niquinomo, San Juan de Río Coco, San Rafael del Sur, Ciudad Sandino, Ticuantepe, San Marcos, Diriamba, Ginotepe, Nandaime, Tisma. Así que ahí seguimos y mañana vamos a hablar de los parques municipales nuevos. Aquí en Managua se inaugurarán parques este año. Estamos preparando un parque natural que honrará a nuestro general de hombres y mujeres libres que se irá inaugurando en etapas en los próximos meses, entre el veintiuno de febrero y el dieciocho de mayo. Así que compañeros, compañeras, están celebrando todos a Rubén. Aquí, salutación al águila. Dice nuestro gran Rubén. Águila, existe el cóndor. Es tu hermano en las grandes alturas. Los andes le conocen y saben que cual tú, mira el sol, que esta unión no tenga fin, dice el poeta. Puedan ambos, águila y cóndor, juntarse en plenitud de concordia y esfuerzo. Águila prodigiosa que te nutres de luz y de azul como una cruz viviente. Vuela sobre estas naciones y comunica al globo la victoria feliz del futuro. Por algo eres la antigua mensajera jupiterina. Por algo has presenciado cataclismos y luchas de raza. Por algo estás presente en los sueños del apocalipsis. Por algo eres el ave que han buscado los imperios. Salud, águila. Extensa virtud a tus inmensos revuelos. Reina de los azures. Salud, gloria, victoria y encanto. Que la Latina América reciba tu mágica influencia y que renazca nuevo olimpo lleno de dioses y de héroes. Adelante, siempre adelante. Excel se olvida, lumbre, que se cumpla lo prometido en los destinos terrenos y que tu obra inmensa las aprobaciones recoja del mirar de los astros y de lo que hay más allá. Nuestro Rubén Darío, en 1906, llamándonos a la América Latina a recibir la mágica influencia para que renazca el olimpo nuevo lleno de dioses y de héroes. Rubén Darío, gloria de Nicaragua, del pueblo nicaragüense y de las letras universales, príncipe de las letras castellanas. Aquí lo honramos todos los días y no solo queremos honrarlo con poemas, con literatura, con educación, sino con toda la obra inmensa que hacemos en nuestra Nicaragua, en luz, vida y verdad. Aquí donde queremos seguir trabajando en gloria, victoria, trabajo. Aquí donde queremos seguir trabajando, construyendo la victoria feliz del futuro. Gracias compañeros, compañeras. El abrazo a nuestro presidente, para todos y para cada uno. Aquí estamos trabajando para servirles y tratar de hacerlo cada vez mejor. Un gran cariño, seguimos vigilantes y pendientes en todo momento y en comunicación si es necesario. Muchas gracias.